El saludo que te traigo en este día, es la muestra de amistad que yo te doy Si dormida tú te encuentras todavía, ya despierta pa' que escuches mi canción Solo vengo acompañado de mis cuates, que te brindan su amistad igual que yo Desvelados y violentos los mariachis, piden algo pa' que entrenos en calor ¡Órale viene la porra! ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim! ¡Bum! ¡Bum! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡Ra! 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 Por favor prende la luz, nada te cuesta, que te quiero dedicar otra canción Ya nos anda porque nos abra la puerta, y nos brindes una copa de licor Es tu santo y a cantarte hemos venido, nos escucha muy atento el velador Te suplico, te lo ruego, te lo pido, nos invites a pasar al comedor Y no venimos a gorrear, eh ¡Órale! ¡Miren! ¡No le hagan caso! ¡Déjenme seguirle! ¡No le hagan caso! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo que se vaya! Varias veces ha pasado la patrulla, y nos ponen muy difícil situación Si nos llevan para el bote es culpa tuya, por no hacernos una fiel invitación Yo te juro que a la gorra no venimos, ni tampoco a recibir tu ingratitud Pero es triste que llegamos y nos juinos, sin echarnos una copa a tu salud De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta Porque aquí no saben dar, no es agüita que acaranda ¡Órale! ¡Mira, mira! ¡Ya se ve la lucecita ahí arriba! Se prendieron ya las luces mis cuatallos La del santo no soy yo y se levantó Estén listos pa' correrse a bien tan agua Y otro líquido que manche nuestro no